La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Maestro, con respecto a la Cumbia interpretada con formato de acordeón ¿Eso qué...? Fíjate, eso no se puede evitar Yo me encontré con, por ejemplo un programa que me invitó Mauricio Porno hace muchos años ahí en Cantagena Mauricio impulsó mucho el vallenato y usted sabe que todos los programas que se conocen la mayoría ponen vallenato porque porque es un término absorbente aunque se ponga música de todo Mauricio me preguntó a mí porque yo hablaba de eso me dice Adolfo, no te parece a ti que la Cumbia y el Corro la Corro es de la mano la Cumbia de los Pitos la Cumbia de los Pitos ¿Por qué la van a meter ustedes en la Cumbia? Oye, le digo a mí como representando yo le hablaba yo le digo, Mauricio, ¿por qué tú no haces que Consuelo a la que estaba mandando a la Cumbia de los Pitos usted consigue que haga un decreto prohíbase terminantemente tocar en el acordeón la Cumbia y el Pitos ¿Cómo vas a hacer Mauricio? es que eso no es porque lo diga yo ni que lo invento ni ahora se está dando porque salió pie es que la cuestión era que ¿cómo es que se llama eso? ¿unanismo es que se llama? hay una palabra unanismo unanismo es decir, de creer que tú eres lo que después de ti salió lo demás que tú eres único yo digo, ¿cómo haces tú? si aquí hay mil conjuntos de acordeones en la sabana que tocan eso con que los vuelos que oyeron que oían de la banda esta es la banda, la banda fue primero que la acordeón que oían de la cumbia la trataban de coger en el acordeón eso es tan natural como tú un pedazo de yo, con carne y comértelo eso tenían que hacerlo o sea que es válido, ¿no? claro que es válido y tú no encontrabas José Manuel García yo no te digo que es José Manuel García estoy hablando José Manuel García fue un músico que jugó a la zona bananera en el año 20 ¿entiendes? como fue Maestro, pasando a otro tema bueno podríamos hablar, bueno de lo que eran las músicas populares de formato de banda de principios del siglo quién fue el primero que empezó en la costa con macho y cano en toda esa época bueno las primeras bandas que se dan dicen pues porque también hay cuestiones regionales son las bandas pelalleras ajá sí el primer porro que se conoce lo compone Ramírez allá en ¿qué Ramírez? en Cienegadero no recuerdo el nombre completo ahora pero estamos hablando de qué época? estamos hablando del qué del del siglo pasado del siglo antepasado ah 1880 y pico hay pruebas de eso hay tradición heral ya tradición heral que construyeron los primeros los primeros que van a jugar porque hubo elementos por ejemplo constituyeron las bandas después de los que los españoles fueron dejando su cosa vinieron aquí músicos cubanos que sabían no entonces en Córdoba se acentuaron eso pero usted encuentra por ejemplo a los montes que es un cubano se acentuó en el Carmen de Bolívar y está la familia Montes quien enseña a Lucho Bermúdez un monte le enseña al maestro Caro que es por ahí el maestro Caro no era cubano acá se da también maestros cubanos que vienen montes pero los cubanos no trajeron la importe lo que hicieron fue el conjunto o la banda ponerla a disposición de los que se oía y así entonces hay porros trascendentales y viejos que usted los escucha en el siglo donde más viejos hay pero en las gaitas escucha porros escucha porros antiquísimos sí pero digo de formato orquesta música tropical quien se se considera el padre eso camacho y cano no antes de camacho y cano ya había existían foros existían foros digamos que el que grabó en Estados Unidos por primera vez sí es el primero que graba en Colombia camacho y cano por ejemplo creo que tú eres el que me preguntaba de Meyer que Meyer fue el primero que internacionaliza el porro pero Meyer es posterior ya cuando el porro es cantado porque en la gaita no era cantado ¿entiendes? pasa el acordeón y sí se canta pasa la banda va a la orquesta y ya es cantado sí eso de acá es posterior con mucho vergúre ¿entiendes? con los compositores estos carpajemeros aquí con Pacho Galán en Barranquilla con Francisco Saume en Plato cuando ella pasa de la banda a la orquesta pero pero existen muchos porros como María Varilla como el Binde como el Pajaro que son porros muy difíciles de tradición sí son tradicionales pero entonces digamos que a partir de la fundación de Disco Fuentes ¿es cuando toma auge todas estas grabaciones de orquesta? la radio las grabaciones son los que comienzan a mi mundito estos años cálmate un momentito me parece que estoy ahí música de la posta en Barranquilla ¿quiénes son? bueno no son probiamente investigadores son ¿cuál es? tú quieres un material ya discográfico discográfico vídeo puedes hablarte con la asociación que se llama Silda Maya que esa asociación es de de coleccionistas de música de la hierba imagínese que ellos organizan fiestas y y concursan entre ellos mismos quien tenga música más vieja que bien y la que la tenga mejor y compran hasta un disco por billones de pesos por tenerla eso es verdad en Barranquilla le hacen datos todavía que claro que han buscado la forma de pasarlo así claro pero ellos lo coleccionan y tienen el acetato yo grabé un acetato de los primeros que hice y grabé unos 78 3dico 78 tropical con 3dico 78 ¿qué año fue eso? en tropical en el año creo que 62 y en cuentas creo que fue en el año 64 o 65 yo voy a buscar toda esa fecha a mí eso se me perdió qué tema allá en tropical grabé el cordobés grabé sabor de gaita y elena y alicia grabé el aroma y grabé grabé una charanga una charanga una charanga grabé otra canción grabé cumbia navidea cumbia como talento y parece que grabé ahí en total grabé 6 horas trascendió sabor de gaita trascendió el cordobés trascendió trascendió las grabaron otras personas en fuente grabé un lata que le gusta mucho a acumea porque cuando él estudiaba yo era profesor nunca eso me encantó un lata paisaje típico otras canciones que no se oyeron así cumbia navideña el brujo del barato grabé una cumbia del machete y resulta que allá estoy en barranquilla viviendo y me dice me dijo Juan Yape un coleccionista me dice maestro yo tengo todo esto como va a ser divilógico eso se me salieron las lágrimas entonces porque no lo coleccionó yo sin nadie porque se lo hace tanto que se él lo tiene a un a un